gloria al señor jesús dios les bendiga en esta santa y bendita tarde que todo lo que respire alabe al gran yo soy dios bendiga a la iglesia del señor en esta santa y bendita tarde reciba un correo de salud de la iglesia en casa la voz profética de jesucristo ministerio profético pastoral para todas las naciones una vez más con todos ustedes santo es el señor por esta plataforma dios bendiga al remanente fiel y verdadero del señor jesucristo en esta santa y bendita tarde que todo lo que respire alabe al gran yo soy al padre hijo espíritu santo un solo dios amén gloria al señor jesús hoy para la gloria y honra del señor mientras todos comienzan a conectarse bendito sea jesús santo es el señor vamos a estar hablando de una enseñanza de guerra espiritual para la gloria y honra del señor para que el pueblo esté alerta bendito sea jesús porque el señor revela en el secreto a sus sentinelas a sus atalayas a sus profetas a sus hijos bendito sea jesús para alertar a su pueblo bendito y alabado sea el señor jesucristo en esta santa y bendita tarde dios bendiga a todas las naciones dios bendiga a todos los que se conectan por todas las plataformas a los que siguen por el canal de youtube sofonías instrumental a los que siguen arroba vipo 0620 santo es el señor por tiktok y por acá por la página de la iglesia página de facebook iglesia la voz profética de jesucristo ministerio profético y pastoral para todas las naciones una vez más es un placer un privilegio hoy estar nuevamente por esta plataforma para impartir el mensaje del señor de alerta una poderosa enseñanza que el padre me ha revelado para la gloria y honra del señor y hoy quiero compartir con el remanente fiel del señor jesucristo y a todo aquel que quiera reproducir el vídeo sé que va a ser de edificación de mucha bendición para la gloria y honra del señor dios bendiga a todos los que comienzan a conectarse en esta santa y bendita tarde que la paz del señor jesucristo repose en sus corazones en esta hora santo es el señor la gloria siempre desea a papá porque papá es el que nos trae papá es el que nos mantiene de pie papá es el que nos ayuda nos da la sabiduría para impartir su poderoso mensaje en esta tarde santo es el señor bendito sea jesús ya vamos a comenzar a orar santo es el señor para poner en manos del señor esta poderosa enseñanza de guerra espiritual bendito sea jesús yo no sé si a usted le han enseñado bendito sea jesús santo es el señor de que el enemigo a muchos le dicen que el enemigo no hay que conocerlo bendito sea jesús no les gusta hablar de estos temas de lo que se mueva a nivel espiritual pero es necesario que conozcamos al enemigo santo es el señor para poder combatir con armas espirituales no carnales porque nuestra lucha no es contra el prójimo nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados contra huestes bendito sea jesús contra gobernante de las tinieblas en este mundo santo es el señor es necesario estar advertidos alertas portando la armadura de papá portando la armadura de dios bendito sea jesús para combatir todo dardo toda flecha incendiaria de satanás que el señor reprenda en esta santa y bendita tarde santo es el señor que todo lo que respire al ave al gran yo soy dios bendiga a josé rodríguez en esta santa y bendita tarde que la paz del señor resucrito repose en su corazón que sea de edificación todo lo que vamos a estar hablando en esta hora dios bendiga a todos los que comienzan a conectarse bendito sea jesús sé que va a ser de edificación lo que vamos a estar hablando santo es el señor no programamos una hora establecida para este día solamente hablamos de que vamos a dar una enseñanza santo es el señor de parte de dios a través de su santo espíritu después de un poderoso ayuno esta mañana santo es el señor después de aquellos siete días de ayuno de purificación de aquel acto maravilloso acto profético que el padre quiso darnos para la gloria y honra del señor bendito sea jesús santo es el señor si preparándonos para este año todo lo que el padre quiera hacer a su iglesia para la gloria y honra de su santo y bello nombre bendito sea jesús santo es el señor dios bendiga a los que se conectan dios bendiga a todos los que van a reproducir el vídeo en esta hora santo es el señor vamos a esperar que comiencen a conectarse lo del remanente fiel en esta santa y bendita tarde para poder iniciar con este maravilloso mensaje esta maravillosa enseñanza que el padre ha colocado en mi vida para la gloria y honra del señor bendito sea jesús enseñanza de guerra espiritual por la revelación de dios a través de su santo espíritu y vamos a hablar del espíritu de confusión santo es el señor que está ya santo es el señor obrando en muchos lugares si bendito sea jesús y es necesario que el pueblo del señor esté alerta y el espíritu de confusión el espíritu del error bendito sea jesús santo es el señor y más en estos tiempos finales santo es el señor que hay que estar pensando los espíritu como dice la palabra del señor pidiéndole al padre anhelando al padre ese don del espíritu santo que es el don de discernimiento bendito sea jesús para saber por dónde estamos caminando si es de dios o es de parte del enemigo bendito sea jesús santo es el señor vamos a comenzar a orar para poner en manos del señor esta poderosa enseñanza de guerra espiritual para la gloria y honra del señor amén padre en el nombre del señor jesucristo bendecimos tu nombre en esta santa y bendita tarde que todo lo que respire te alabe papá en esta hora te agradecemos o señor amado padre por este maravilloso tiempo que tú vas a estar señor ministrando tu pueblo hablándole a tu pueblo pasa carbón encendido en mis labios dame sabiduría inteligencia conocimiento discernimiento de lo que tú vas a hablar en esta hora papá te pido en el nombre del señor jesucristo que sea edificando a tu pueblo señor amado padre desde ya pido tu ayuda espíritu santo de dios que tú tomes el control de este tiempo señor amado de principio a fin que tú seas cambiando la atmósfera señor amado papá que sea tu presencia señor amado padre que sea tu fuego santo en esta hora dios mío que tú seas levantando en esta hora murallas cerca con muros protectores contra toda potestad contra toda entidad señor amado padre en esta hora dios mío todo lo que se quiera levantar en contra de tu mensaje de tu palabra profética de esta poderosa enseñanza de guerra padre que tú seas cubriéndonos guardándonos dios mío papá nos colocamos tu armadura en esta santa y bendita tarde dios mío para combatir todo dardo toda flecha incendiaria del enemigo en el nombre del señor jesucristo que tú nos guardes y nos proteja dios mío señor amado que tú guardes nuestros pasos nuestro andar señor amado padre en el nombre del señor jesucristo papá que tú seas ayudándonos dios mío en esta hora padre para desarrollar lo que tú quieres enseñarle a tu pueblo en el nombre del señor jesucristo que tú seas libertando mente padre mente cautiva sanando los corazones en esta hora ayudando señor amado todo aquel que vaya a escuchar la enseñanza señor amado padre para que nos salgan confundidos o atacados con este espíritu señor amado del error de bloqueo en el nombre del señor jesucristo papá tú seas guardando el remanente siento tu presencia papá en esta hora gracias papá papito lindo tú estás aquí ya es tu unción es tu presencia señor amado padre respaldando lo que tú vas a hablar ay dios mío papá respaldando lo que tú vas a hablar a tu pueblo dios mío papito lindo señor amado padre tú abre los ojos espirituales dios mío papá porque caminamos por fe y no caminamos por vista señor amado padre a dios mío tú limpias el camino dios mío tú abres los cielos a nuestro favor en esta hora padre vamos a soltar tu mensaje papá vamos a soltar lo que tú has revelado dios mío que tú seas protegiéndonos guardándonos dios mío de todo ataque del enemigo en el nombre del señor jesucristo padre combate a los que nos combaten en esta hora en el nombre del señor jesús padre persigue a los que nos persiguen señor amado padre que sea tu chequina en esta hora descendiendo con poder en el nombre del señor jesucristo papá en el nombre del señor jesús dándote la gloria dándote la alabanza dándote el tributo solamente la pleitesía a ti papito lindo en el nombre de jesús amén gloria al señor jesús los bendiga a los que siguen conectando en esta santa y bendita tarde santo es el señor nuevamente con todos ustedes para hablar el mensaje del señor esta enseñanza de guerra espiritual al bendito sea jesús santo es el señor vamos ya sin más preámbulos para no hacerlos esperar con diligencia y no con negligencia amén gloria al señor jesús enseñanza de guerra espiritual por revelación santo es el señor del padre a través de su santo espíritu vamos a hablar del espíritu de confusión amén gloria al señor jesús porque ha dicho el señor telaraña espíritu de confusión así lo llama al señor espíritu de bloqueo amén gloria al señor jesús está atacando el pueblo del señor y es necesario que el pueblo sepa cuáles son los síntomas de este espíritu porque nuestra lucha no es contra el prójimo nuestra lucha es contra entes contra principados contra espíritus que se mueve acá en la tierra santo es el señor espíritu influenciadores santo es el señor que confunde busca confundir al pueblo santo del señor para que se desvíen del verdadero camino para que se desvíen benditos a jesús de la sana doctrina de nuestro amado señor y salvador jesucristo que el señor reprenda este espíritu en esta hora que seamos guardados usted a donde está allí benditos a jesús mente de cristo diga ministro la mente de cristo y no del enemigo santo es el señor bendecimos tu nombre o papá te damos gracias en esta hora santo es el señor ha dicho el señor espíritu de confusión telaraña espíritu de bloqueo santo es el señor ya rápidamente nos vamos a las sagradas escrituras en primera de corintios capítulo 14 verso 33 amén santos del señor primera de corintios 14 verso 33 para la gloria y honra del señor yo lo invito al que está escuchando el mensaje que si tiene en mano la sagrada escritura usted la abra para que sea usted no solamente escuchando el mensaje sino también leyendo lo que está escrito para que sea la palabra santo el señor ayudando en esta hora abriendo sus ojos en esta hora que caiga toda venda espiritual que nadie salga bendito sea jesús desviado sino que entienda lo que hoy vamos a estar impartiendo seremos los más claros y conciso posible para que el pueblo entienda lo que el señor quiere hablar en esta hora para la gloria y honra de su nombre primera de corintios 14 verso 33 leemos su santa y bendita palabra en el nombre del padre hijo espíritu santo de dios un solo dios amén gloria al señor jesús porque dios no es un dios de confusión estoy leyendo la versión pdt la palabra de dios para todos amén porque dios no es un dios de confusión sino de paz amén como en todas las iglesias del pueblo de dios amén gloria al señor jesús esta es la cita bíblica que el padre me está dando para comenzar este poderoso enseñanza de guerra espiritual porque ha dicho el señor lo que está atacando el pueblo en este momento por la revelación de dios a través de su santo espíritu espíritu de confusión el señor le dice espíritu de telaraña espíritu de bloqueo ya vamos a hablar de sus síntomas y cómo atacarle para la gloria y honra del señor porque esto es bíblico atacó al pueblo de dios desde nuestros antepasados y esto sigue santos del señor atacando al pueblo del señor a la iglesia del señor al remanente fiel del señor jesucristo dios bendiga a todos los que se están conectando en esta hora bendito sea jesús recuerden que hoy no di hora establecida para iniciar la enseñanza porque así lo marcó el padre a través de su santo espíritu y por eso hoy estamos obedeciendo santo es el señor solamente bendito sea jesús informamos sobre que vamos a estar en la tarde haciendo esta enseñanza para la gloria y honra del señor amén gloria al señor jesús primera de corintios 14 33 es la cita bíblica de hoy bendito sea jesús santo es el señor y el padre me lleva rápidamente a que revisemos proverbios capítulo 11 verso 29 amén el señor está hablando que él es un dios de paz él es un dios de orden amén no de desorden ni de confusión amén gloria al señor jesús sí pero quiero que entiendan que hay muchos lugares que en este tiempo hay una falsa paz recuerden bendito sea jesús que el anticristo vendrá con una falsa paz y tenemos que tener mucho cuidado de que nos quieran desviar de la verdadera y sana doctrina de nuestro amado señor y salvador jesucristo muchos confunden bendito sea jesús la corrección muchos confunden bendito sea jesús soltar un mensaje de corrección de parte del señor diciendo que no hay paz bendito sea jesús tengamos mucho cuidado con eso porque el padre también corrige a sus hijos al hijo que él ama lo corrige amén gloria al señor jesús no significa que no haya paz amén pero si tengo que decirles que hay muchos lugares y más en este tiempo donde hay una falsa paz bendito sea jesús que se muestra santo es el señor mucha paz delante de todos bendito sea jesús pero no es así recuerde que así vendrá el anticristo con una falsa paz más bueno que dios que quiere darle misericordioso y más bueno que dios bendito sea jesús tengamos mucho cuidado hay que pesar los espíritus y tener el don de discernimiento para saber que viene de parte de dios y que no recuerde que el diablo que el señor reprenda el enemigo satanás santo que el señor se disfraza de ángel de luz amén gloria al señor jesús por eso es muy importante que nosotros sepamos discernir que viene de parte de dios y que no porque dios no es confusión sino un dios de paz pero una verdadera paz no una falsa paz amén gloria al señor jesús en este punto espero que ya me estén entendiendo bendito sea jesús santo es el señor nos vamos al proverbio 11 verso 29 mire lo que dice el señor está alertando a la familia y cuando hablo a la familia no solamente hablo del nexo familiar de sangre bendito sea jesús sino también a la comunidad a la iglesia si hermanos en cristo si amén está alertando a la comunidad a los hijos de dios a las hijas de dios en este tiempo a que no se desvíen si porque este espíritu de confusión que el señor reprende en esta hora confunde al pueblo del señor y busca desviarlos y sacarlos del propósito de dios amén gloria al señor jesús mire lo que dice el proverbio 11 29 el que perjudica su propia familia se arruinará escucha lo que dice no lo digo yo lo dice la palabra del señor ojo no estoy profetizando le a nadie que se va a arruinar amén no estoy profetizando esto amén solo estoy leyendo lo que dice la palabra y lo que el señor está revelando a mi vida para que estén alerta si el que perjudica a su propia familia se arruinará el insensato terminará sirviendo al inteligente amén gloria al señor jesús tengamos mucho cuidado santo es el señor si con aquellos que buscan desviarle de la sana doctrina aquel que ya está recibiendo un manafresco aquel que ya está recibiendo del verdadero evangelio tengan mucho cuidado porque hay muchos alrededor usados por el enemigo para buscar desviarlos si amén con doctrinas que no tienen nada que ver con nuestro amado señor y salvador jesucristo gloria al señor jesús si recuerde que el enemigo puede usar hasta un familiar tengamos mucho cuidado amén gloria al señor jesús aquellos que ya han recibido han aceptado al señor y salvador jesucristo como su único señor deben de caminar por la palabra de dios y no por tradiciones no por religiones bendito sea jesús porque el espíritu del error está dentro de las religiones el espíritu de confusión está dentro de muchas religiones por eso es muy necesario santo que el señor que las personas tengan un verdadero encuentro con jesucristo y no con religión amén gloria al señor jesús santo es el señor espero me esté entendiendo para la gloria y honra de su nombre santo es el señor bendito sea jesús hay algo que me está revelando el padre a través de su santo espíritu antes de entrar al tema bendito sea jesús y esta mañana en el ayuno el señor también lo reveló quiero compartirlo rápidamente porque es que el señor está en contra de esto de las tradiciones de las costumbres si amén religiosidad santo es el señor vámonos a mateo 15 bendito sea jesús antes de entrar en el tema de guerra espiritual amén gloria al señor jesús rápidamente mateo 15 aquí se hace lo que el espíritu santo nos indica amén el señor puede interrumpir el mensaje puede romper en este momento santo es el señor lo que ya está planeado amén porque se hace conforme a lo que el espíritu santo indica en nuestras vidas amén hay que ser obedientes mateo verso 15 santo es el señor por eso es muy importante que el pueblo del señor tenga la revelación si amén lo que ha querido matar al enemigo pero no podrá amén santo es el señor que es la revelación la profecía bendito sea jesús ha buscado matar esto tan precioso santo es el señor pero no le conviene que su pueblo tenga la guianza que el pueblo de dios tenga guianza de su santo espíritu bendito sea jesús mateo 15 santo es el señor dice lo siguiente habla sobre las costumbres santo es el señor bendito sea jesús que adoramos o papá mire la pregunta que le hacen a jesús santo es el señor el prefacio dice acá mateo 15 la ley de dios y las normas humanas santo es el señor después de esto vinieron en jesús de jerusalén algunos fariseos fariseos alguien puede decir en esta hora secta a ver una secta religiosa así como se está moviendo en este tiempo gloria al señor jesús muchas sectas religiosas sí que no dejan entrar al reino de dios pero tampoco entran ellos amén gloria al señor jesús así lo dijo jesucristo nuestro amado señor y salvador jesucristo después de esto vinieron de jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley amén muy estudiados santo es el señor se sabía en la ley se sabían bendito sea jesús todas las cosas que están escritas santo es el señor pero no habían tenido un verdadero encuentro con papá no habían tenido un verdadero encuentro con nuestro amado señor y salvador jesucristo bendito sea jesús porque si ellos fuesen conocido lo fuesen recibido bendito sea jesús no lo fuesen matado amén gloria al señor jesús entonces se acercaron a jesús y le preguntaron porque tus seguidores violan las tradiciones por eso le digo que dios no está con tradiciones santo es el señor violan las tradiciones de nuestros antepasados ellos no se lavan las manos antes de comer jesús le preguntó mire como respondió jesús y porque ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de dios por seguir su tradición dios dice respeta a tu mamá y a tu papá y el que insulta al papá o a la mamá debe morir pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá tengo algo que te podría ayudar pero lo voy a entregar a dios de esta forma enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres así con su tradición anulan la palabra de dios hipócrita le dice nuestro amado señor y salvador jesucristo isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes este pueblo me honra de labios para afuera pero su corazón está lejos de mí de nada les sirve que me adoren porque todo lo que enseñan son normas de que de hombres amén jesús llamó a la multitud y le dijo escuchen y entiendan no es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro sino lo que sale de ella y esto es lo que me está revelando el padre en este momento para la gloria y honra del señor entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron te diste cuenta de que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste jesús le contestó toda planta que mi padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz santo es el señor y esta raíz hace unos días el señor me permitía verlo en el espíritu yo veía una raíz bendito sea jesús y la raíz la sacaban de la tierra y tenía la raíz gusanos santo es el señor esto me lo mostraba papá tiene que ver mucho con su palabra bendito sea jesús así que déjenlos que se vayan dijo jesús ellos son ciegos amén que guían a otros ciegos y si un ciego es el guía de otro ciego los dos van a caer en donde en un mismo hoyo santo es el señor entonces Pedro le dijo explícanos lo que le dijiste antes a los fariseos y mire lo que respondió jesús es que ustedes tampoco entienden no ven que todo lo que entra en la boca va para donde para el estómago y después termina en la letrina en cambio todo lo malo que la gente dice viene de donde dijo jesús de la mente santo es el señor eso es lo que vuelve impuro a alguien amén de la mente sale que los malos pensamientos los asesinatos los adulterios los pecados sexuales los robos calumnias e insultos eso es lo que vuelve impuro a alguien y no el hecho de que no se laven las manos antes de comer santo es el señor mire la confusión que tenían los fariseos se movían por lo terrenal no por la revelación no por el espíritu porque los fariseos la secta religiosa no habían tenido un verdadero encuentro con jesús cuando no hay un verdadero encuentro con jesucristo se rigen por la ley santo es el señor no por la guianza del espíritu santo de dios es cierto que el señor marca alineamientos a sus hijos en este caminar del evangelio cuando los está tratando cuando los está procesando cuando los está llevando a ciertos niveles santo es el señor como la vasija en las manos del alfarero hay ciertas cosas que no te va a permitir bendito sea jesús pero una vez tú formado esa formado esa vasija bendito sea jesús santo es el señor todo vuelve a la normalidad porque lo que necesita es formarte amén depende de los tipos de llamado que tenga la persona yo esto lo he repetido muchas veces porque el pueblo se confunde con esto amén gloria al señor jesús siempre pongo de ejemplo bendito sea jesús al profeta jeremías que hay cosas que el señor le permitió a él y no le permitió a él pero a otros sí eso depende de lo que el señor demande de nuestras vidas amén gloria al señor jesús entonces es necesario que entienda que el señor no se rige por tradiciones y costumbres de este mundo por eso es que el señor está hablando de espíritu de confusión amén es necesario tener la guianza es necesario la revelación bendito sea jesús todo está escrito pero es necesario el discernimiento porque podemos saber mucho de ley podemos saber las sagradas escrituras desde génesis hasta apocalipsis pero si no hay discernimiento no podemos avanzar tiene que haber discernimiento de las escrituras santo es el señor amén por eso es importante la revelación gloria al señor jesús ok vamos rápidamente me salió un poco del mensaje porque el señor me está revelando esto para la gloria y honra del señor bendito sea jesús nos vamos ahora a neemías ya vamos a entrar a lo que es el espíritu de confusión para que usted sepa cómo atacarlo y cuáles son los síntomas amén gloria del señor jesús neemías capítulo 4 verso 6 al 23 si abra sus sagradas escrituras en esta hora la versión que usted tenga neemías santo es el señor capítulo 4 bendito sea jesús vamos a bajarle un poco a esto a la música santo es el señor neemías capítulo 4 verso 6 al 23 el prefacio dice en la versión pdt samba y tobías amén así que reconstruimos las murallas dice la palabra del señor de la ciudad aunque tan solo a la mitad de la altura que debía tener pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo samba la tobías los árabes y los amonitas y los hombres de asto se disgustaron alguien tiene que decir enemigo a la vista si amén los amonitas está hablando de amonitas enemigos de la obra del señor amén si samba la tobía enemigos del señor amén se disgustaron mucho cuando se enteraron de que las murallas de jerusalén se estaban reconstruyendo si y que estábamos cerrando los boquetes entonces entonces planearon venir a luchar contra nosotros y crear que confusión amén crear confusión en jerusalén pero nosotros oramos a nuestro dios y pusimos que guardia en las murallas para que vigilaran de día y de noche pero la gente de juda dijo los trabajadores están cansando y hay demasiados escombros en el camino nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros solos nuestros enemigos escúchese bien abra bien sus oídos en esta hora nuestros enemigos planeaban llegar sin que los viéramos y meterse en medio de nosotros para matarnos por eso es que el señor está hablando que se cuiden de aquellos que los quieren desviar de aquellos que se camuflajean de aquellos santo es el señor que se hacen pasar por ángel de luz tengamos mucho cuidado el pueblo del señor amén mire lo que dice meterse en medio de nosotros para matarnos y detener que el trabajo detener la obra del señor amén gloria al señor jesús verso 12 pero los judíos que vivían cerca de nuestros enemigos vinieron varias veces y nos avisaron amén que venían a atacarnos por todos lados amén gloria al señor jesús le damos gracias al padre por los sentinelas y atalayas que siempre están alertas si alertándonos de lo que viene verso 13 entonces coloque algunos detrás de las partes más bajas de la muralla y en los boquetes y ordené que la gente se agrupara por familias con espadas lanzas y arcos después inspeccione todo esto y le hablé a los dirigentes a los oficiales y al resto de la gente así de esta manera no tengan miedo de nuestros enemigos tengan presente que nuestro dios es grande y poderoso amén alguien tiene que decir no le tengo miedo al hombre no le tengo miedo al enemigo porque dios es grande y poderoso santo es el señor y es el que nos cuida y nos protege amén luchen por sus hermanos por sus hijos e hijas por sus esposas y por sus hogares santo es el señor verso 15 nuestros enemigos se dieron cuenta que sabíamos de que de sus planes y que dios les había echado todo a perder santo es el señor amén ellos querían confundir al pueblo de dios al remanente fiel del señor jesucristo santo es el señor pero el señor bendito sea jesús en su infinita misericordia nos ayudó si y les estropeó los planes de lo que echó a perder a quienes a los amonitas a zambalá a tobías aquellos que querían buscar detener la obra de dios y que el señor soltara lo que tenía que soltar amén gloria del señor jesús bendito sea jesús así que pasó se retiraron dice la palabra del señor nosotros regresamos a nuestro trabajo en la muralla verso 16 desde aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la muralla y la otra mitad vigilaba con sus escudos alguien tiene que decir armadura de dios santo es el señor tienes que ponerte la armadura amén porque el enemigo va a buscar derribarte va a buscar derribar los planes del señor para tu vida bendito sea jesús santo es el señor tienes que pararte en pie de guerra colocarte la armadura de dios bendito sea jesús porque es el tiempo de construir y cuando venimos a construir santo es el señor de parte de dios siempre se van a levantar enemigos para que la obra del señor no sea levantada bendito sea jesús por eso es necesario la vigilia por eso es necesario que te levantes en la madrugada que el señor abra tus ojos espirituales santo es el señor que estés de vigilante bendito sea jesús santo es el señor recuerde que la atalaya el sentinela santo es el señor si dios lo usa para anunciar lo que viene amén gloria al señor jesús si bendito sea jesús muchos dicen no he podido hacer esto y lo otro porque es el enemigo que te está atacando es necesario que portes la armadura de dios porque ese te va a inmiscuir él va a usar a sus aliados para que tú no andes para que tú no te muevas al propósito de dios es necesario portar la armadura de dios amén gloria al señor jesús si entonces verso 16 desde aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la muralla y otra mitad que hacía vigilaba con escudo es decir con la armadura de dios los líderes militares permanecían detrás de toda la gente de judá los constructores y sus ayudantes hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra la espada amén la espada la palabra del señor amén gloria al señor jesús verso 18 cada uno de los constructores de los que estaban construyendo la muralla si en la obra del señor tenía su espada atada a un lado de su cuerpo mientras trabajaba tú no puedes soltar la palabra del señor en todo lugar donde tú te muevas tú tienes que tener una palabra en tus labios bendito sea jesús para combatir todo dardo y toda flecha incendiaria del enemigo amén si es importante que sepan esto piensa lo que dice tenía su espada atada a un lado de su cuerpo mientras trabajaba amén mientras trabajaba en todo lugar que tú tienes que portar la armadura de dios y portar en tu boca la palabra del señor porque el enemigo se va a mover en todo lugar en donde tú trabajas con tus familiares en la iglesia en la congregación en todo lugar bendito sea jesús donde hay un hijo una hija de dios él se va a mover bendito sea jesús por eso es importante estar advertido alerta si bendito sea jesús precavido como serpiente lo dice la palabra del señor pero manso como paloma amén gloria al señor jesús verso 18 entonces cada uno de los constructores tenía su espada atada al lado de su cuerpo verso 19 entonces hablé con los dirigentes los oficiales y el resto de la gente y les dije este es un trabajo muy grande y estamos muy separados el uno del otro en la muralla así que si oyen la trompeta corran todos a reunirse en este lugar y todos nos agruparemos y nuestro dios luchará por nosotros bendito sea jesús esto es lo que va a derribar el enemigo alguien tiene que decir la palabra profética la voz de trompeta del centinela de la palaya la alabanza destruye los planes del enemigo amén gloria al señor jesús alguien tiene que decir voy a portar una alabanza de ahora en adelante en mis labios santo es el señor donde yo me mueva voy a cantar una alabanza bendito sea jesús donde yo me esté moviendo porque sabemos que el enemigo tiene muchas armas en contra de los hijos de dios pero la poderosa bendito sea jesús es la armadura de dios y la alabanza y ellos serán derribados amén ya más adelante vamos a ver un pasaje bíblico que habla de como los enemigos fueron derrotados santo es el señor bendito sea jesús verso 21 entonces continuamos nuestro trabajo con la mitad de los hombres manteniendo las lanzas en la mano desde la primera luz de la mañana hasta que salían las estrellas en ese momento también le dije a la gente que todos los constructores y sus ayudantes pasen la noche en jerusalén para que vigilen en la noche y trabajen durante el día alguien tiene que decir lineamientos está dando el señor lineamientos vigilia por la madrugada por la noche para estar alerta de los enemigos cuando quieren atacar al pueblo de dios santo es el señor aquel que tiene ese poderoso llamado de centinela de atalaya bendito sea jesús si y trabajen durante el día bendito sea jesús así ninguno de nosotros tendrá que cambiarse de ropa y siempre tendremos lista nuestra arma portar la armadura de dios guerreros de cristo jesús amén con lineamientos bendito sea jesús para combatir toda confusión en el nombre del señor jesús aquellos que quieren levantarse en contra de la obra de dios amén derrotar toda confusión en el pueblo de dios amén es hasta el verso 23 santo es el señor ahora sí vamos a explicar rápidamente sobre este espíritu que el señor le llama espíritu de tela araña en la mente santo es el señor espíritu de bloqueo porque bloquea la mente santo es el señor para irnos a segunda de crónicas vamos a explicar rápidamente este espíritu de confusión según lo que el señor me ha revelado para la gloria y honra del señor es un espíritu contagioso amén fíjese que no solamente era zambalá y tobías eran los amonitas y era un cierto grupo que se contagió que fue atacado bendito sea jesús para estar en contra de la obra del señor de lo que dios iba a hacer con ese pueblo con su pueblo bendito sea jesús santo es el señor es contagiante si bendito sea jesús este espíritu hace que la persona se justifique amén gloria al señor jesús y busca culpables nunca bendito sea jesús va a decir es mi culpa busca siempre un culpable gloria al señor jesús no tiene claridez en lo que desea hacer todo lo magnifica lo engrandece bendito sea jesús y se enreda aún más amén gloria al señor jesús no obedece el mandato de dios santo es el señor no lo obedece está en contra de la obra del señor está en contra de la palabra profética está en contra de lo que dios quiera hacer está en contra de la voluntad de dios este espíritu de confusión y de bloqueo amén gloria al señor jesús es una red demoníaca dice el señor que los enreda o los enmaraña amén servidumbre a la maldad de las tinieblas trabajan con lo oculto es una trampa dice el señor es una maraña bendito sea jesús si control mental manipulación afecta la forma de pensar de alguien bendito sea jesús como entra este espíritu de confusión santo que el señor este espíritu de bloqueo de tela de araña como lo llama el señor servidumbre a las obras de las tinieblas de la maldad de las tinieblas como entra principalmente por doctrina por doctrina por falsas doctrinas por ideologías que no tienen nada que ver con la palabra del señor que no tienen nada que ver con el evangélico verdadero de nuestro amado señor y salvador jesucristo está fuera de la palabra del señor son ideologías extrañas amén santo es el señor te van a dividir bendito sea jesús de lo que tú estás aprendiendo del verdadero evangelio de jesús amén y va a confundir tu mente santo es el señor si entra por mantras que el señor reprenda amén por yoga santo es el señor porque por yoga están despertando bendito sea jesús y que el señor reprenda a este espíritu llamado kundalini que es el falso espíritu santo bendito sea jesús de este tiempo que dice que es el espíritu santo pero no lo es es el espíritu de kundalini que se arraiga en la columna santo es el señor y habla de mantras habla de yoga habla de meditación bendito sea jesús santo es el señor hablan y dicen que es el despertar de la conciencia santo es el señor cuando la biblia no habla de esto sino que son doctrinas demoníacas gloria al señor jesús entra por música de relajación amén esas músicas que vienen que si la lluvia que si el sonido del aire que yo escucho esto y eso me relaja por allí entra entra también santo es el señor por músicas que tienen letras letras demoníacas amén gloria al señor jesús mucho cuidado con lo que estés escuchando no estamos en contra de la música amén santos del señor pero si tenemos que tener mucho cuidado en las letras de lo que escuchamos amén gloria al señor jesús hay letras de música que atan al creyente que atan a la persona bendito sea jesús por eso es necesario estar pendiente de lo que escuchamos afecta la conciencia bendito sea jesús tus emociones llevándote a depresión llevándote a ansiedad santo es el señor es necesario estar alerta con lo que escuchamos amén gloria al señor jesús entonces estas son algunas de las entradas por donde este espíritu de confusión ataca al pueblo del señor por alguna falsa doctrina por alguna ideología que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio de jesucristo bendito sea jesús por religión también tantos años atado a una religión bendito sea jesús que no comulga con la palabra de dios esto también entra por allí por yoga por meditación santo es el señor amén recuerden que la biblia nos narra de babel amén que significa babilonia confusión santo es el señor doctrina de demonios bendito sea jesús el espíritu de confusión también es enviado por el señor si es enviado santo es el señor cuando también se le abre alguna puerta al enemigo bendito sea jesús santo es el señor es enviado por el señor por juicio bendito sea jesús santo es el señor y también para confundir al enemigo por eso le dije que íbamos a hablar más adelante de segunda segunda de crónicas capítulo 20 verso 21 al 24 bendito sea jesús y que pasa tiene que haber una liberación santo es el señor porque han recibido un adoctrinamiento que no está fundamentado en la palabra del señor bendito sea jesús un adoctrinamiento religioso santo es el señor si fíjense que lo que enseña la religión que no está en la palabra del señor o que no esté fundamentado en la palabra del señor que son muchas santo es el señor te va a desviar de ese verdadero encuentro con jesucristo bendito sea jesús por eso es necesario que una persona que ha pertenecido por tantos años a una religión tiene que recibir liberación bendito sea jesús santo es el señor si es como lo que enseñaban los fariseos bendito sea jesús ellos eran una secta religiosa apegado a la ley pero ellos no habían tenido un encuentro con dios bendito sea jesús santo es el señor como siempre lo digo recuerde que el apóstol pablo lo reconoció cuando dijo que había estado todo ese tiempo en una secta y una vez que tiene el encuentro con jesús lo reconoce y comienza a predicar el verdadero evangelio de jesucristo por eso nosotros no conmugamos con religión sino con encuentro con nuestro amado señor y salvador jesucristo por la guianza del espíritu santo de dios por la revelación de dios amén gloria al señor jesús que pasaba con los fariseos ellos tenían el espíritu del error ellos tenían el espíritu de confusión amén gloria al señor jesús y dios también lo permite este espíritu a causa de que de la dureza de corazón en una persona de la dura cerviz de la cerviz erguida en una persona por la terquedad por la desobediencia bendito sea jesús entonces este espíritu es enviado para atacar si tu mente a causa de la brecha de la puerta abierta bendito sea jesús que tú le permitiste abrir al enemigo para él entrar santo es el señor si no culpemos a dios no lo culpemos pero es enviado a causa de tu terquedad de la desobediencia y bendito sea jesús de la dureza de corazón amén gloria al señor jesús el espíritu de confusión entra por desobediencia como ya lo dije anteriormente por juicio del señor amén gloria al señor jesús y este espíritu estanca causa duda de lo que tú vas a hacer con tu vida de los planes que tú tienes para tu vida bendito sea jesús que siempre tienen que estar fundamentados en la santa y bendita voluntad del señor y causa también cansancio en tu cuerpo porque como no hay un pensamiento claro recuerde que anteriormente les dije en la cita bíblica bendito sea jesús que dios es un dios de paz y no de confusión cuando hay confusión en las mentes hay cansancio hay fatiga hay duda hay insomnio no puedes descansar en dios bendito sea jesús santo es el señor por eso la persona tiene que ser libre en el nombre del señor jesús en esta hora por el poder de la palabra en el nombre del señor jesucristo ser libre de todo espíritu de confusión de doctrina de demonios bendito sea jesús toda puerta abierta en el nombre del señor jesucristo al enemigo sea cerrada sea perseguido por el ángel del señor en el nombre del señor jesús y todos los que están allí presentes bendito sea jesús en esta hora santo es el señor aprenda a decir ministro la mente de cristo fuera todo espíritu de confusión de mi vida que no me deja ay dios mío siento a papá que no me deja pensar claramente que me quieren desviar del propósito de papá ah dile señor calla esas voces calla ese enemigo en el nombre de jesús que sea perseguido atado por el poder de la palabra de dios párate en pie de guerra toma la armadura de dios establece te afirma tus pasos en la palabra del señor amén si eso es lo que tú tienes que soltar por tu boca nada de palabras negativas para tu vida bendito sea jesús santo es el señor en esta hora si si hay algo que sacar hay que trabajar en eso en liberación y en sanación amén santo es el señor si por eso papá lo está hablando por eso papá se lo está alertando al pueblo porque hay algunos que los quieren confundir y extraviarlos de la sana doctrina que los quieren llevar nuevamente a la esclavitud a Egipto que los quieren llevar nuevamente a esas tradiciones y costumbres donde papá ya te advirtió de donde papá ya te sacó del lodo cenagoso amén entonces mucho cuidado porque ese espíritu se está moviendo bendito sea jesús en las iglesias amén en la familia en todo lugar bendito sea jesús santo es el señor si que pasa hay otro síntoma que también este lo coloca este espíritu que el señor reprenda y es el dolor de cabeza santo es el señor bendito sea jesús la palabra es robada cuando hay espíritu de confusión la palabra es robada tú escuchas el mensaje del señor pero tiendes a olvidarlo y no caminas por la palabra que papá te está dando hay espíritu de confusión o tomas escuchas la palabra pero a los días te confundes y comienzas a decir no pero es que esto es así esto no es así no hay decisiones comienza la duda atacarte es este espíritu que te está atacando entonces es necesario una liberación en el nombre del señor jesucristo amén otro de los síntomas cuando hablo de dolor de cabeza primeramente tenemos bendito sea jesús que saber buscar las causas si son espirituales o físicas yo siempre digo esto porque muchas veces le queremos echar la culpa a todo lo espiritual no que ese es el enemigo que ese es el diablo que me puso esta enfermedad usted tiene que ver si usted abrió alguna puerta primeramente usted tiene que ver si usted se portó mal con papá usted tiene que ver si usted está en desobediencia primeramente hay que estudiar todos los casos para poder decir si realmente es el enemigo o es algo físico a causa de que no te has cuidado no te has cuidado el cuerpo recuerden que el cuerpo es templo del espíritu santo de dios y tenemos que cuidarlo amén gloria al señor jesús si santo es el señor entonces la palabra es robada otra de las características otro de los síntomas es la mirada perdida si se está hablando de la palabra del señor se está predicando y la persona se queda vamos a decirlo así como en el limbo como oída como su mente en blanco su mente se quedó en blanco y está en el sitio escuchando el mensaje o está en su trabajo o está en un lugar pero la mente se le queda en blanco vamos a decirlo coloquialmente como lagunas amén lagunas santo es el señor entonces en el momento que recibe la palabra deja de recibirla porque este espíritu busca confundir busca abortar la palabra del señor el mensaje del señor amén mire lo interesante bendito sea Jesús que es conocer al enemigo para poder saber atacarlo con la armadura de Dios bendito sea Jesús santo es el señor combatirlo con la armadura con la palabra y con la alabanza amén gloria al señor Jesús fíjese que entra por mantras por música música religiosa música doctrina de demonios santo es el señor si que la música no es que sea mala bendito sea Jesús lo que es malo es que hay músicas que están dotadas por doctrina doctrina de demonios por eso es necesario estar atento a lo que escuchas bendito sea Jesús santo es el señor hay canciones que personas bendito sea Jesús los que las escuchan y ejercen influencia en tu mente y en tu corazón estas letras entonces no es normal amén eso no es normal tienes que reprenderlo en el nombre del señor Jesucristo hay letras de canciones que te llevan a depresión hay letras de canciones que te llevan al pasado hay letras de canciones que te enferman que te hacen sentir solitaria bendito sea Jesús eso no es de Dios amén eso no es de Dios santo es el señor por eso es importante conocer pedirle al señor sabiduría tener conocimiento te puedes mover en todo lugar bendito sea Jesús pero siempre precavidos como serpiente y manso como paloma como lo dice la palabra santo es el señor si para no ser atacado con esto amén siempre con la sabiduría de Dios por delante amén gloria al señor Jesús santo es el señor vámonos a segunda de crónica capítulo 20 verso 22 al 30 bendito sea Jesús vamos a hablar de lo que pasó allí cuando vino este espíritu santo es el señor el señor lo confundió a través de la alabanza bendito sea Jesús santo es el señor esta es la forma como les vengo diciendo de que el señor envía confusión al enemigo a través de la alabanza esto es bueno que lo sepan bendito sea Jesús dice lo siguiente verso a ver 22 al 30 en el momento en que comenzamos a cantar y a alabar a Dios el señor emboscó a quienes a los amonitas y de que estamos hablando en enemía a los amonitas a los enemigos del señor a los moabitas quienes eran los moabitas aquellos que ofrecían sacrificios bendito sea Jesús este es el dios este es el dios falso del aborto que abría vientres ofrecían niños a este falso dios moló que el señor reprenda fíjense que eran enemigos de dios porque dios está en contra del aborto amén gloria al señor señor jesús a los de monte de seir que venían contra juda y los derrotó los amonitas y los moabitas miren lo que pasó por medio de la alabanza comenzaron a atacar a los del monte de seir y acabaron con ellos y después de que mataron a los del monte de seir se atacaron y se mataron entre ellos mismos amén señor envió confusión al enemigo por medio de la alabanza amén gloria al señor jesús bendito sea jesús entonces cuando los de juda fueron al lugar de observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo solo vieron que cadáveres tendidos en el suelo y no hubo ni un solo sobreviviente amén la palabra del señor en este tiempo se habla referente a este pasaje que el ataque es contra demonios espíritus no contra el prójimo amén si entonces el señor envió confusión a través de la alabanza y entre ellos mismos bendito sea jesús se atacaron bendito sea jesús santo es el señor eran los enemigos del señor entonces dios también envía confusión al enemigo santo es el señor sí cuando quieren atacar al pueblo de dios pero también entra este espíritu de confusión a las personas bendito sea jesús por brechas y por puertas abiertas esto para que usted esté claro bendito sea jesús espíritu de confusión entra por juicio por desobediencia por doctrinas por ideologías pero también repito el señor envía confusión al enemigo santo es el señor sí bendito sea jesús te adoramos oh papá espero me esté entendiendo en esta santa y bendita tarde por eso el señor le llama espíritu de bloqueo porque la persona queda como bloqueada amén queda como con lagunas en su mente santo es el señor cuando hay espíritu de confusión como ya te dije hay insomnio porque no hay paz no hay tranquilidad la mente comienza a pensar y a pensar comienza a confundirse entre una cosa y lo otro y el enemigo lo que quiere es desviarte confundirte santo es el señor lo que has aprendido bíblicamente del evangelio de nuestro amado señor y salvador jesucristo el va a buscar desviarlo usando a un influenciado para que te desvíes del verdadero camino de nuestro amado señor y salvador jesucristo santo es el señor si por ende lo primero que hará una persona que esté atacada con este espíritu de confusión será buscar una segunda opción santo es el señor si para ser ayudado porque necesita ayudarse santo es el señor para poder dormir para poder dormir va a buscar una segunda opción y la segunda opción que va a buscar si no tiene conocimiento es escuchar música santo es el señor pero no alabanza entonces eso también es parte del enemigo del plan del enemigo no puedo dormir entonces voy a escuchar una canción este romántica una balada bendito sea jesús que me haga recordar el pasado entonces otro plan del enemigo más se le suma bendito sea jesús a esto el espíritu de confusión entonces en vez de sentirte mejor bendito sea jesús te vas a sentir peor entonces que es lo que tienes que hacer no escuches músicas bendito sea jesús que te estén llevando al pasado bendito sea jesús hay personas que están fundamentadas en la roca bendito sea jesús que pueden escuchar cualquier tipo de música y ya eso no les afecta no te lleva al pasado ya ni siquiera vamos a decirlo así te hace coquito escuchar esa música porque ya están fundamentadas en la roca que es nuestro amado señor y salvador jesús cristo amén pero hay personas que todavía son débiles y se dejan arrastrar por estas letras especialmente los jóvenes especialmente los adolescentes bendito sea jesús o personas que estén atacadas con este espíritu de confusión amén entonces la segunda opción no es escuchar música bendito sea jesús si sino que la segunda opción porque vas a buscar dormir voy a buscar como dormirme entonces voy a escuchar un mantra entonces si te está atacando un demonio entonces otro demonio más se le va a sumar que el señor reprenda amén entonces escucha la avanza amén gloria al señor jesús para atacar esta insomnio bendito sea jesús santos el señor tiene que haber una liberación pero es bueno para ayudarte escuchar alabanza cuando te esté atacando esto bendito sea jesús y siempre como lo dije anteriormente mente de cristo mente de cristo no permitas que los malos pensamientos se queden allí en tu mente bendito sea jesús porque eso te va a contaminar santo que el señor por eso habla el principio en mateo 15 bendito sea jesús que lo que contamina santo que el señor no es lo que tú te comes sino lo que tú piensas bendito sea jesús porque de la mente del corazón salen los malos pensamientos salen las formicaciones salen los adulterios todo pecado santo es el señor amén entonces tienes que tener mucho cuidado con esto bendito sea jesús saber elegir santo es el señor lo que vas a escuchar en donde te vas a mover mucho cuidado si la indecisión es un síntoma de este espíritu de confusión porque una vez que estás confundido te lleva a la indecisión no puedes tomar decisiones claras y concisas es necesario ser libertado de esto y verás como tu mente comienza a esclarecerse y vas a comenzar a caminar por el propósito de dios no por lo que te está lo que estás escuchando de parte del enemigo amén gloria al señor jesús recuerden que dios es un dios de orden ya estamos terminando para la gloria honrada del señor dios es un dios de orden si lo vemos reflejado en el génesis en la creación bendito sea jesús santo es el señor en un día hizo algo el segundo día hizo otra cosa el tercer día y así sucesivamente es un dios de orden con paciencia bendito sea jesús santo es el señor nos vamos al salmo 37 ya para terminar voy a soltar varias citas bíblicas espero que las apunte santo es el señor que tiene que ver con el espíritu de confusión de ese espíritu que busca desviarte del propósito de dios que busca interponerse en la obra del señor así como samba la y tobías que buscaron confundir al pueblo del señor para que ellos no avanzaran en la obra bendito sea jesús nos vamos al salmo 37 verso 23 para la gloria y honra del señor dice lo siguiente cuando el señor le agrada nuestra vida nos guía para que no caigamos escúchese bien cuando el señor le agrada nuestra vida es decir que él ve que estamos bien que estamos caminando en obediencia él nos guía para que no caigamos pero si estamos caminando en desobediencia él no te va a guiar quiero que se entienda esto bendito sea jesús si su comunión íntima es con los que le obedecen amén gloria al señor jesús por eso es tan importante la obediencia no al hombre sino lo que marca a dios a través de su santo espíritu si dios marcó un lineamiento todos tenemos que caminar por ese lineamiento sus líderes sus pastores toda la congregación tiene que caminar por ese lineamiento que no permitan que nadie los desvíe de lo que dios está hablando santo es el señor porque así no te va a guiar y vas a caer es necesario la obediencia si esto es el salmo 37 23 nos vamos a gálatas 5 verso 7 al 10 santo es el señor te adoramos oh papá gracias te damos oh dios mío gracias padre alerta a tu pueblo señor y guárdalo dios mío de todo espíritu de confusión y de desvío del error gálatas 5 gálatas 5 verso 7 al 10 dice ustedes corrían muy bien mire lo que dice el apóstol pablo acá en este en esta cita bíblica ustedes corrían muy bien quien los convenció de no seguir corriendo escuche bien por el camino verdadero eso no viene de dios quien los eligió ojo dice esta versión solo un poco de levadura fermenta toda la masa amén tengo confianza en el señor de que no van a pensar de otra manera hay alguien que los está confundiendo por eso el señor está hablando de espíritu de confusión cuidado con lo que tienes alrededor cuidado con la misma familia cuidado en donde tú te mueves en tu trabajo en todo sitio bendito sea jesús porque el señor está alertando que alguien buscará confundirlos y sacarlos de la sana doctrina de nuestro amado señor y salvador jesucristo por eso está diciendo un poco de levadura que pasa fermenta toda la masa es decir la masa se vuelve ácida se daña bendito sea jesús cuando la masa está ácida no podemos hacer nada bendito sea jesús si usted va a hacer un pan y la masa está ácida como le va a salir el pan ácido bendito sea jesús entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto de que el enemigo los desvíe nos desvíe amén gloria al señor jesús entonces tengo confianza en el señor de que no van a pensar de otra manera hay alguien que los está confundiendo con esas cosas pero dios ya dios soltó palabra los castigará amén no importa quien sea aquí no importa si es un familiar aquí no importa si es un vecino aquí no importa si es un amigo una amiga bendito sea jesús dios los castigará bendito sea jesús porque qué pasa está siendo de piedra de tropiezo para sus hijos amén entonces aprende a cerrar tu oído a todo lo que te quiera desviar de lo que ya dios te sacó ya eres libre cuidado no vayas bendito sea jesús a colocar ni siquiera un poquito de levadura a esa masa porque va a fermentar bendito sea jesús y se va a bañar todo es necesario cuidarse cuidarse bendito sea jesús para que no los desvíen de la verdadera y sana doctrina bendito sea jesús nos vamos a efesios capítulo 4 verso 14 el que quiera todas las citas bíblicas puede escuchar el mensaje nuevamente que termine la transmisión y allí comienza a apuntar todas las citas bíblicas efesios 4 verso 14 dice lo siguiente ay dios mío así no nos portaremos como niños ni seremos como un barco a la deriva amén arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas mucho cuidado con las enseñanzas que escuchas de otras personas santo es el señor amén mucho cuidado si dice lo siguiente por el contrario maduraremos si y seremos como Cristo en todo sentido enseñando la verdad con amor Cristo es la cabeza y el cuerpo y el cuerpo entero depende de él por medio de él todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas es decir no puede haber división amén cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor amén nos vamos ahora hebreos 13 9 santos el señor todas hablan de mantenernos en unidad de no desviarnos por este espíritu de confusión y el que esté atacado tiene que ser libertado en el nombre del señor Jesús hebreos 13 9 dice lo siguiente no se dejen guiar por enseñanzas extrañas dice la palabra de Dios es bueno fortalecerse con generoso amor de Dios y no con las reglas acerca de las comidas que no les han servido de nada a lo que las practican amén gloria al señor Jesús por eso el señor hablaba de la contaminación que no contamina lo que entra sino lo que sale del corazón y de la mente bendito sea Jesús no se dejen guiar por enseñanzas extrañas si muchas veces cuando estamos iniciando en este caminar del evangelio que el señor coloca líderes el señor coloca personas para guiar a su pueblo santos del señor porque todavía no hay guianza del espíritu santo de Dios tienden a querer escuchar cualquier doctrina tienden a querer escuchar palabra en cualquier lugar tienden a escuchar enseñanzas santos del señor que no están alineadas a lo que papá les está enseñando entonces allí a donde viene a atacar este espíritu y donde viene a confundirlos o cuando tú prestas tus oídos a escuchar a alguien que no está fundamentado en la palabra de Dios que dice ser bendito sea Jesús creyente cristiano pero no está fundamentado en la palabra de Dios y ya eso genera en una persona espíritu de confusión para que la persona se desvíe por esa falsa doctrina que te está enseñando gloria al señor Jesús por eso es importante que el pueblo tenga el don de discernimiento para saber si lo que te están hablando viene de parte de Dios o de parte del enemigo amén gloria al señor Jesús nos vamos ahora a Tito nos quedan cuatro citas bíblicas más y terminamos Tito 1 10 11 también habla de confusión ay Dios mío ayúdanos papá Tito 1 10 11 dice lo siguiente bendito sea Jesús pues hay muchos que son rebeldes hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino ay Dios mío yo siento que papá está hablando aquí ay Dios pues hay muchos que son rebeldes hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por donde por el mal camino bendito sea Jesús santo es el señor es como cuando usted coloca una manzana bendito sea Jesús muy roja muy hermosa bendito sea Jesús con otras manzanas dañadas que se están pasando de maduras y comienzan a dañarse bendito sea Jesús mire lo que pasa hay muchos que son rebeldes estas manzanas que se están dañando son rebeldes amén para que usted más o menos me entienda voy a ponerle ese ejemplo hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino entonces la manzana que colocan allí comienza prácticamente a ponerse se comienza a dañar esa manzana bendito sea Jesús santo es el señor quiero que me entienda es necesario que me entienda cuidado con los rebeldes bendito sea Jesús santo es el señor amén cuando ya Dios te está fundamentando en algo para un propósito y tú te juntas con rebeldes y sigues a los rebeldes vas a perder todo amén mucho cuidado amén Dios no hace excepción de personas pero tenemos que ser sabios si en particular me refiero a todos aquellos entre nosotros que dicen que los que no son judíos deben ser circuncidados para ser agradables a Dios ellos están destruyendo a familias enteras enseñando lo que no deben bendito sea Jesús santo es el señor mucho cuidado con las enseñanzas extrañas que hay por allí segunda de Pedro 3 17 sus citas bíblicas que tienen relación con el mensaje de hoy hay una concordancia amén 3 17 dice lo siguiente tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino ni que su fe se debilite amén gloria gloria al señor jesús romanos 16 verso 17 al 18 ay dios gracias padre porque tu cuidas a tu remanente romanos 16 17 al 18 dice lo siguiente hermanos les ruego que se cuiden de los que están causando divisiones amén amén tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido lo voy a volver a repetir hermanos les ruego que se cuiden de los que causan divisiones tengan cuidado con los que se ponen con los que ponen en peligro la fe de los demás porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido muchos se van a levantar en contra de lo que ustedes están aprendiendo de lo que el señor les está enseñando bendito sea Jesús se van a poner en contra para que ustedes se desvíen van a comenzar a causar divisiones y esto no solamente lo vas a vivir en congregaciones también lo vas a vivir en tu trabajo lo vas a vivir en cualquier lugar tengan mucho cuidado con esto la división bendito sea Jesús no puede venir lo que te quiera desviar de lo que has aprendido no puede venir de parte de Dios si bendito sea Jesús la palabra del señor enseña que Dios ha hecho divisiones pero para bien bendito sea Jesús no para mal si santo es el señor muchos dicen que Dios no es división pero Dios si en la palabra del señor habla de que Dios si divide bendito sea Jesús pero para bien para crecimiento hay veces que necesita separar naciones santo es el señor si separar familias para proceso si porque el mismo proceso que está pasando una persona no lo puede pasar la otra hay veces que separa familias enteras para que haya un crecimiento después las vuelva a juntar amén gloria al señor jesús si eso viene de parte de Dios pero hay una división que viene a apartarte a desviarte del verdadero camino del señor de lo que has aprendido de eso tienes que cuidarte si de los rebeldes santo es el señor nos vamos a primera de timoteo capítulo 1 verso 3 al 4 primera de timoteo santo es el señor gracias padre gracias señor primera de timoteo verso 1 3 al 4 muy bien mira lo que dice advertencia contra enseñanzas falsas cuando me iba a macedonia te pedí que te quedaras en éfeso para que le ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo amén el 4 dice diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados amén esto era la exhortación del apóstol Pablo bendito sea Jesús santo es el señor como se quedaran en éfeso bendito sea Jesús desordenó que no enseñaran doctrinas extrañas que dejaran de hacer eso que dejen de perder el tiempo santo es el señor y ya para finalizar nos vamos con Gálatas capítulo 1 verso 8 al 9 y con esto finalizamos para la gloria y honra del señor un mensaje de guerra espiritual un mensaje de alerta para los que están buscando desviar el remanente fiel del señor Jesucristo Gálatas 1 verso 8 al 9 que nadie los desvíe porque el papá dará castigo a aquellos que sean piedra de tropiezo esos pequeñitos bendito sea Jesús santo es el señor Gálatas donde estás le adoramos oh señor listo Gálatas 1 verso 8 al 9 a ver dice lo siguiente por acá el verdadero mensaje de salvación pero ojo si nosotros o un ángel del cielo les anuncia fíjense que dice si nosotros si o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que anunciamos a las que les anunciamos que Dios lo condene mire lo que dice la palabra lo dije antes y ahora lo repito si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado que Dios los condene dice la palabra del señor bendito sea Jesús si porque son influenciados a enseñar otro evangelio que no es nuestro amado señor y salvador Jesucristo si entonces hay que cuidarse de esto amén dice que Dios lo condene es delicado esto el que se presta para desviar a un hijo de Dios o una hija de Dios el que se presta para ser piedra de tropiezo a una hija o una hija de Dios el que se presta santo es el señor bendito sea Jesús influenciado por Satanás para buscar detener la obra del señor el propósito de Dios no le va a ir bien es necesario que haya un verdadero arrepentimiento bendito sea Jesús son piedras de tropiezo santo es el señor perseguidores de los hijos e hija de Dios bendito sea Jesús si entonces el pueblo remanente del señor Jesucristo tiene que estar alerta porque ya para Pablo y porque está alertando con esta palabra esta enseñanza de guerra espiritual para la gloria y honra de su nombre amén gloria al señor Jesús hasta aquí vamos a dejar esta poderosa enseñanza de guerra espiritual espíritu de confusión el señor le llama bloqueo de la araña bendito sea Jesús lo que no te deja pensar lo que no te deja tomar decisiones claras y concisas bendito sea Jesús doctrinas extrañas doctrinas de demonios evitar escuchar bendito sea Jesús ideologías que no estén fundamentadas en la palabra del señor doctrina de hombre siempre tiene que estar guiado por el espíritu santo de Dios y respaldado por la palabra del señor mucho cuidado ojo con los lugares donde hay falsa paz santo es el señor amén gloria al señor Jesús que Dios bendiga a todos los que se conectaron bendito sea Jesús que la paz de nuestro amado señor y salvador Jesucristo repose en sus corazones en sus mentes que sean los cielos abiertos en esta santa y bendita tarde para el remanente fiel del señor Jesucristo que caminen por la santa y bendita voluntad del señor en obediencia para que podamos ser bendecidos en el nombre del señor Jesús nos vemos en una próxima oportunidad si el padre no los permite para la gloria y honra del señor este domingo vamos a estar realizando culto congregacional online amén gloria al señor Jesús así lo estableció el padre a través de su santo espíritu estén atentos hay un poderoso mensaje que el padre ha revelado para ese día y quiero que estén atentos bendito sea Jesús porque va a ser de mucha edificación para sus vidas amén que el señor les bendiga y les guarde dios bendiga a todas las naciones a todos los que se conectaron para la gloria y honra del señor si usted bendito sea Jesús todos los que están conectados allí bendito sea Jesús está siendo atacado por este espíritu bendito sea Jesús espíritu de confusión ya se le ha dado herramientas para que ustedes ataquen al enemigo con la armadura de Dios como tienen que hacerlo estudiarse escudriñarse así como dijo David en los salmos escudriñame señor líbrame de los pecados que me son ocultos amén santo es el señor que usted sea revisándose porque está viniendo a toda su vida descartar que sea algo físico para poder entender que es algo espiritual que lo esté atacando gloria al señor jesús muchas personas para la gloria y honra del señor han recibido en este ministerio liberación de este espíritu de confusión amén porque que sucede y ya para terminar digo que me voy a ir pero no me voy bendito sea Jesús santo es el señor quiero que entiendan que hay personas que por mucho tiempo han estado atadas en lugares donde no se enseña bendito sea Jesús el evangelio puro de nuestro amado señor y salvador jesucristo si sino que hay confusión pergiversa en la palabra de dios y es allí donde el creyente sale confundido amén entonces necesita liberación para poder empezar una nueva vida porque si no todo esto sigue agobiando a la persona y no puede crecer en el espíritu yo quiero que ustedes entiendan esto en esta hora amén por eso es importante que ustedes se revisen santos es el señor a todo aquel que vaya a reproducir el video que se que va a hacer edificación y le va a ayudar bendito sea Jesús sin mérito propio sin fines de lucro siempre ha sido la voluntad del señor para ayudar al pueblo fiel del señor aquel que lo necesite que necesite liberación y sanación entienda esto amén cada vez que salgas de un lugar si perteneciste a una religión muerta bendito sea Jesús santo el señor sin la guianza del espíritu santo de Dios por la palabra del señor fundamentado en el evangelio de nuestro amado señor y salvador jesucristo bendito sea Jesús es necesario una pronta liberación para que tú puedas crecer en el espíritu porque si no te vas a estancar entonces es necesario una liberación amén una liberación para que el espíritu de Dios venga a ti santo es el señor y pueda haber oídos destapados abiertos pueda escuchar la palabra del señor porque el espíritu de confusión no permite que una persona pueda tomar la palabra profética la puede escuchar pero no la guarda bendito sea Jesús porque el enemigo tiende a confundirlo con voces santo es el señor por eso es necesario una pronta liberación para que tú puedas caminar en el nombre del señor Jesús por la verdadera doctrina y por lo que el padre quiere para ti desde el principio de la fundación del mundo amén gloria al señor Jesús es necesario que se escudriñen y en esta casa de oración bendito sea Jesús siempre con las puertas abiertas a la necesidad santo es el señor del creyente a la necesidad aquel que cree en nuestro amado señor y salvador jesucristo recibe si tiene fe en la roca amén gloria al señor Jesús que Dios bendiga al remanente en esta santa y bendita tarde nos vemos en una próxima oportunidad si papá me lo permite para la gloria y honra de su nombre que Dios les bendiga amén gloria al señor Jesús a la gloria al señor